No conseguimos un power y un equalizador, bueno, no conseguimos un power y un equalizador. Siempre te mantienes porque te divina y también te entretienes. Un chero para todos los que ahora están, escuchando a las chicas y a Joel Guzmán. Manten el día al fútbol y ahora iniciamos de nuevo, igual que todas las tardes aquí por de nuevo. Suelta, hombre. Suelta, hombre. Que me ofere a estas promesas que me dirige ayer. Tu amor me abandonará, contigo siempre estará. Tú has sido fiel, en todo momento, tú me fuiste el mío para ti hacia tu luz. Tú has sido fiel, en todo momento, descansaré en ti, eres tú. ¡Un aplauso! ¡Buenas tardes, República Dominicana! ¡Buenas tardes, Santo Domingo! ¡Buenas tardes, New York! ¡Buenas tardes, Puerto Rico! ¡Buenas tardes! Una vez más, agradecemos al Dios Todopoderoso que nos permite hacer contacto con todos ustedes. Una vez más, estamos en vivo desde Éxodo Records. ¡Atención, país! Una opción perfecta para usted ensayar con su agrupación. Usted es solista, usted que tiene una agrupación. El lugar perfecto para usted ensayar se llama Éxodo Records. Búsquelo así en redes sociales y aparte de su horario, aparte de su tiempo, para que usted venga a ensayar a un lugar que me encanta, la acústica, los equipos, las atenciones. Aquí hay de todo. Traiga solamente su pista y aquí hasta se la descargamos, si usted la tiene en el aire. Así que recuerde, Éxodo Records, la opción perfecta. Y ella está sonando Fuente Q con tú has sido fiel. ¡Súbelo, hombre! ¡Me gusta Fuente Q! ¡Me gusta Fuente Q! Que muy pronto estaremos lanzando por este mismo espacio y lanzaremos el corte más reciente musical de Fuente Q. ¡Qué amor! Para que el país lo escuche, alguien que tenga lo... ¡Qué hermoso, hermoso! Así que ya ustedes saben, en los próximos días lanzaremos el nuevo corte promocional de Fuente Q a través de este espacio y de todas nuestras plataformas digitales. Estamos como Mi Mejor Temporada. Búsquenlo en Facebook, búsquenlo en YouTube, búsquenlo en donde hay una radio que quiera. Usted busca. Llama a todas las emisores y diga, ahí está Mi Mejor Temporada. Ahí está Mi Mejor Temporada. Hola, de Jones, adelante y de Kelgy. ¡Hola, people! ¡Bendiciones! ¡Felices, complacidos y más que bendecidos! De formar parte de este... ¿Qué dice el... ¿Qué dice el... Rebobino para atrás? ¡Pásame a hablar ya! ¡Pásame a hablar! ¡Pásame a hablar! ¡Estoy rebobinando! ¡El Psiquiátrico Santo como nosotros decimos, es mi Mejor Temporada. ¡Mira! 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 ¡Mira, un viejo pude feo! ¡Mira, un viejo pude feo! ¡Mira, un viejo pude feo! ¡Besos para todos nuestros latinos parlantes que nos siguen a través de todas las redes sociales, las plataformas digitales de Mi Mejor Temporada, Radio Show. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, nosotros estamos en YouTube, donde quiera que hay un punto com, y punto doy, punto ne, y todos los puntos que existan, ahí estamos nosotros, Mi Mejor Temporada, así que no hay excusas de que puedas volver a vernos porque también se queda registrada la transmisión ahí y tú puedes volver a verlo, así que llama a tu gente y dile que se conecte y comparte porque estamos en el aire, en el ombligo de la semana. Comparta, comparta, al Pastor Mungu y a ellos, comparte el feo, comparte la transmisión. Equilibrio de la semana, miércoles 16 de octubre, estamos en vivo, en vivo, con un tema sumamente interesantísimo, el Cristiano y la Política, más adelante estaremos con los invitados que tenemos el día de hoy, así que bienvenidos, los amamos. Adelante, Pasele, Salud del Mundo, y luego hablo un poquito acerca del gran concurso, buscando un adorador, que ya tenemos un excelente número de participantes en este gran concurso, buscando un adorador, que en los próximos días anunciaremos cuando tendremos la audición en vivo. Me ha gustado esta audición o esta nueva entrega de Buscando un adorador, ya que tenemos más sectores, más gente, están inscribiéndose, así que usted puede ser parte de Buscando un adorador. Adelante, Pasele, Salud del Mundo. Bendecimos a toda la comunidad que nos sirve a través de Facebook Live. Gracias por la sintonía. Hoy estamos hablando del Cristiano y la Política 2, así que usted se tiene que quedar ahí. Recordarte que también estamos buscando un adorador y tú puedes ser el ganador de este concurso. Es simple, solo tiene que enviar un mensaje al 849-356-4646, cantando a capela, señora, capela y sin música, ayúdenme ahí. Cantando a capela. Sin encoristas, por favor. Usted me envía el video y ya, simplemente así está participando. 849-356-4646, Buscando un adorador. Participa para que ganes una producción musical, una sesión fotográfica, además un año de promoción y muchísimos premios más. Estamos buscando un adorador, así que si eres cristiano, canta bien, escríbelos porque el ganador puede ser tú. Sea parte de usted de esta nueva entrega de Buscando un adorador 2019. Mucha gente, como decía hace un momentito, se han inscrito y bendecimos la vida de tantas personas que están participando. Usted puede apoyarlo a ellos. Entre ahora a nuestra plataforma digital, al Instagram exactamente, usted entra buscando un adorador y vote por el que más le gusta, vote por ellos. Hay muchos buenos. Apoye a su gente, apoye a su gente. Si es de tu sector y no lo conoce, como quiera, apóyalo. Mira, tenemos a Amante Farfán, tenemos de San Juan, tenemos de Jaina, tenemos de Carrizos, a La Perdida. En esa entrega hay más sectores que en cualquier entrega de Buscando un adorador. Porque lo importante no es donde usted se encuentre. Lo importante es que Dios esté donde usted se encuentre. Así es. Así que recuerde, buscando un adorador. 849-356-4646. Estamos en vivo directamente desde Exo de los Récords. Comparte la transmisión y sea parte de lo que vamos a ver en breve en este espacio. Hoy estaremos hablando sobre el tema El Cristiano y la Política. Segunda parte, volumen 2, como usted quiera ponerle, con dos grandes invitados que tendremos esta tarde. Recordarle a todos que tenemos este concurso Buscando un adorador. Pero también, mira, siempre hay que decir a los cristianos que recuerde que usted está en esta tierra pero usted no robó. Participe de lo que usted está viendo. Participe, aunque sea orando. Yo creo que es tiempo que la iglesia comience a orar por tantas cosas que están pasando en otro país. Y que usted haga un comentario en cualquier redes sociales sobre lo que está pasando, que comentábamos la semana pasada en este espacio, sobre esto, que le han sacado el escudo a la bandera. Aquí siempre es como un tema nuevo. Aquí como que siempre hay un asunto. Para mí que es un guión que hace el gobierno. Para mí. Como un entretenero. Para tumbar los rumores. Sí, para que sepan, para que la gente no se den cuenta que los plátanos están a 30. Es verdad. Que el dólar se está pegando a 55. Que a Morris me dije que no es un partido. Es para eso. Es para eso. Para que la gente no se dé cuenta que Gonzalo no ha prendido a un siendo candidato. Es para eso, señores. ¿Y qué es lo que está pasando en otro país? Ay, que respeta. Es verdad. No voto por el mundo. Respeten, señores. Ustedes no son juntas. Bueno, ya va a haber otro invitado que venga para presentarlo. Ustedes no son juntas para que estén aquí hablando. Ese tema es para adultos. Yo no puedo hablar ese tema todavía. Oye, ahora. Yo hablaré ese tema después de mañana a 10 de la noche. Miren. Después de mañana a 10 de la noche. Allá, pastor. De este lado. Después que el anuncio lo ve, entonces yo tomaré mi posición. Ok. Traigo. Recuerden 849356464646. Comparte la transmisión que Hirmer, cuando hubiera otro día, lo busqué en su Facebook, el programa no lo compartió. ¿Cómo pasa? ¿Es que le tiene miedo a la gente de él? Él lo compartió. ¿Es que él tiene miedo que lo ataquen ahí mismo en su Facebook? Él lo compartió. El patrón lo compartió, compa. Ya está ahí. En su iPhone, en su iPhone 11, él lo compartió. No, es en la historia. Cuando se agarra tiene que lo haga como tú. Está tapada ahí, lo compartió. Recuerden que estamos hablando en breve. ¿Y yo cuál es? No, yo con el mío. Yo con el mío. No es con el mío. Yo con el mío, yo lo llevo hasta ahí. Señor, está con nosotros esta tarde el pastor al obispo, Vladimir Mur, y también está con nosotros el abogado, conocedor de estos temas, Hilmer Martín. Un aplauso para ambos. Por asuntos de edad, pastor Mur, buenas tardes. Bueno, eso me honra a mí. Los años honran. Hilmer pudiera ser mío. Te honro. Claro que sí, no. Aunque me negó, él pudiera ser mío. Aunque te negó. Sí, sí, sí. Ah, pues te negó. Señores, contento de estar en esta nueva temporada de mi mejor temporada. Amén, así es. Contento. Gracias, que usted no ha venido apoyando, ya que usted no para en el país. Pero gracias a Dios que está con nosotros, compartiendo mi mejor temporada directamente en esos récords. Adelante, Hilmer. Saludos del país, saludos del mundo que te está viendo a esta hora. Saludos, muy buenas tardes. Para mí es un honor tener esta nueva invitación a debatir este tema. Soy un cristiano enfocado a los temas sociales, a los temas que verdaderamente cambian la sociedad. De nada le vale a usted de estar orando cinco días consecutivos con ayuno y oración, si cuando usted sale fuera de su casa, el punto de droga sigue allí. No es algo solamente para nosotros y para nosotros. No está fuerte eso. No, yo no tengo que orar, yo no tengo que irte a él. Bueno, exacto, pero hay que ser luz y uno no puede esconder esa luz. Mateo 5 da muy claro. Y para mí es un honor compartir con el obispo Vladimir Moura en esta tarde. Señores, estamos bien, pastores. Pastor Moura, esa es la pregunta de todos los tiempos y la discusión que siempre se ha implementado. Si el cristiano debe mezclarse o vincularse no en la política o debemos ser solamente simple observador. Ver lo que está pasando, seguir en otro culto, orar, clamar al Eterno y que el Eterno haga los cambios. Entonces, la política es una ciencia, la política es un oficio para el que lo ejerce, como cualquier otro oficio. Como ejerce un abogado, un arquitecto, un ingeniero, es un oficio, es una vocación que la persona nace o desarrolle en el tiempo esta vocación. Por lo tanto, yo considero que hacer política para un cristiano no tiene que ver en sí con hacerla o no, sino con la calidad moral con la que está el ejerce. No puede tomar el cristiano el riesgo de dañarse, de empañarse en una política dominicana, que todos sabemos que aquí nada más se habla de la política dominicana. Los únicos temas que usted ve siempre es el tema de corrupción, el tema de la traición, el tema que se vendió. ¿No se ensucia el cristiano entrándose a ese mundo? Se ensucia como ingeniero, se ensucia como arquitecto, se ensucia como abogado. Porque, por ejemplo, la profesión... Sí, pero ahí no hay cuartos, los ingenieros no van a costar tu cuartos como... ¿Cómo vas a decir tú eso? Hay dinero, hay dinero. Hay los que han estado en la supervisora de obras del Estado, que han estado en obras públicas. Ese es político también. No, son ingenieros. Claro. Y por algo llegaron a donde están. Pero creo que hay cositas pobritas, hay cemento. No, no, un 10% por cada obra, millonarias. No se viene nada. El que se va a ensuciar, se ensucia donde quiera. Y el que no se va a contaminar, no se contamina donde quiera que esté. Jimmy, ¿cuál es tu posición de esto? Bueno, mira, decir si un cristiano puede participar o no en política, a estas alturas ya de nuestro desarrollo sería llover sobre mojado. El tema no es ya, porque ya está demostrado, desde que el mismo pastor Diego Astacio dio una cátedra muy buena en las elecciones pasadas, que se convirtió dentro de su forma en un fenómeno político, sacando el 10% como candidato nuevo, en una primera participación en elecciones. El tema sería cómo debe de un hijo de Dios, ni siquiera me gusta utilizar el término cristiano, un hijo de Dios, incursionar en la política. Y cómo debe de afectar esto positivamente a su sociedad. Si no hay un resultado positivo, entonces penosamente no hay un buen resultado, no hay una mejor intención. Bueno, nosotros tenemos muchas buenas intenciones como políticos, cristianos, hijos de Dios, pero no estamos dando ese mejor resultado. Y a veces nos dejamos tendenciar por corrientes muy mundanas a costa del detrimento del otro y en nuestro propio beneficio. Eso se está mirando. Esa es la contaminación y desde esa forma es que debe de empezar a surgir la visión de cómo un cristiano debe de insertarse en la política y no, como discutíamos hace una semana, de una forma aérea, no, de una forma puntual. Hacen falta profetas que digan, tu dinero pereja contigo. Pero el problema de Daniel es que no era profeta solamente, es que era un político que también era un profeta. Daniel. O sea, usted no puede a Daniel simplemente titularlo como el profeta Daniel. Eso lo sabemos porque está en la Biblia escrito así bien. Pero en el tiempo que Daniel le tocó vivir, Daniel no se presentó a sí mismo. Yo soy el profeta Daniel. No. El término profético de Daniel vino en el devenir de su acción. Cuando en un momento Dios le entregó la visión. ¿Por qué? Porque él estaba en el palacio. La pregunta es, si al pueblo cristiano le gusta tanto la política y puede participar, entonces, ¿por qué no prepararse para eso? Yo creo que en eso debemos ser coherentes. Todo lo que tú vas a hacer en la vida requiere una preparación. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si una persona entiende que tiene vocación de servicio, que tiene esa vocación política, debe prepararse para esto. Hay algunas profesiones afines que te ayudan, te encaminan, pero política es política. Y si lo vas a hacer, responsablemente debes documentarte para esto. La gente habla mucho de que el cristiano se necesita en diferentes áreas para que le predique a lo grande. La pregunta es, si nuestro Dios es grande, ¿no tiene la capacidad de llevarte a ciertos lugares grandes sin tener tú que otendrar un cargo? No, porque si tú te fijas que hay cuatro evangelios. Uno lo escribe Mateo a los judíos, tenemos uno de Marcos a los romanos y uno de Lucas a los griegos. Y el último es para todos los que creyeron. ¿Qué quiere decir esto? Que cada quien según su capacidad. Lucas era un médico, no podían poner a cualquiera, hablarle a la cuna de la inteligencia, del mecanismo del pensamiento humano, que es Grecia, la cuna de los grandes filósofos. No podía ser cualquier persona, como el caso de Pedro, un hombre que viene del vulgo, sino que Lucas, un médico, una persona preparada. Yo estoy totalmente de acuerdo a que cada quien tiene su clase social y que si tú tomas uno de la clase, que fue lo que hizo Jesús, se trajo uno al pueblo para sacar del mismo pueblo ese salvador posteriormente. Así que eso está correcto. La pregunta es, ¿qué? Primero yo creo que me responde esta pregunta para luego hacerte la otra. ¿Qué significa la palabra política? ¿Qué es política? Viene de Grecia, palabra política, el arte de gobernar a los pueblos. Juan Pablo Duarte la bautizó como la más pura de la ciencia. La política es una ciencia. Viene de la polis, la polis es la ciudad, la aglomeración de personas. Y es simplemente esa ciencia de gobernar un hombre a otro hombre. Tenemos que estar gobernados, tenemos que tener un orden social, sea de una forma o de otra. La iglesia identificó mejor y de una forma más plural la política porque allí nace la democracia. Y cuando nace la democracia, el ciudadano griego tenía la capacidad de votar en el mecanismo de las piedrecitas. Tenía un senado y la decisión no se concentraba en una sola persona. Por ejemplo, en contraposición a cuando empieza Roma en el plazo de la monarquía. Roma empieza la monarquía, luego la república y luego el imperio. Esa monarquía concentra el poder en una sola persona. Tú eres el que gobierna y ejecuta, eres el que legisla y eres el que juzga esa legislación. No se puede. Entonces, de ahí nace la palabra poli de cómo gobernar esa conglomeración de personas. Escuchando lo que tú explicas, ¿tienen los líderes nuestros esas características, esas condiciones para poder hacer un buen trabajo dentro de la política? ¿Son los líderes cristianos? Sí. Hay muchos líderes. Trabajan para la mayoría, gobiernan bien, son demócratas. Mira, nuestros líderes sí. Nuestros líderes han dado, espérate, un momento. Han dado... Espérate, dame un momento, dame un momento. Hay líderes nuestros cristianos que han dado cátedra de cómo hacerlo bien. El tema es que a nivel de conciencia social colectiva, eso se llama el inconsciente colectivo, es un término sociológico. Pero nosotros, en la República Dominicana, somos un país caudillista. Y eso, lamentablemente, apunta a la iglesia. Es uno de los problemas sociales. O sea, lo hemos llevado a la iglesia, según yo. Aquí él... A la gente no sigue en la República Dominicana lo que diga la Biblia, sigue lo que diga su pastor. Y lo que diga el pastor es batuta, ley y constitución. Pero si somos... Hay un pastor. Si dice Pablo que somos nueva criatura. No, pero espera. ¿Cómo empezamos a nueva criatura? No es un tema solamente de nueva criatura. Hay un tema de cultura. Si tú vas a Europa, por ejemplo. Sí, es cierto. Si tú vas a un país de primer mundo, tú te encuentras la pluralidad de opiniones. Y no hay problema en que alguien pueda opinar distinto. Porque las diferencias se suelen resolver poniéndonos de acuerdo. En la República Dominicana, un pastor una vez hacía un testimonio, un cuento, de que había una junta de ancianos y que no le dejaba manejarse en la iglesia. Y él convocó a la junta de ancianos y él hizo una reunión con la junta de ancianos. Y el tema de la reunión era, se cancela desde hoy la junta de ancianos. Porque no podía gobernar con una junta de ancianos. Y eso le crea poderes plenipotenciarios que no son buenos. Bueno, y un día yo establecí, ¿es buena la democracia en la iglesia? O sea, una pregunta que establecí, ¿es buena la democracia en la iglesia? ¿O en la iglesia es solamente la teocracia? ¿O en la iglesia es una monarquía? ¿Cómo es? Porque si tú me dices en la iglesia que la iglesia es una teocracia, a nivel de todo el gobierno... Yo que te he negatado. Espérate, espérate, espérate. Porque mira qué cosas tan ocurrentes. Si es una teocracia y tú me dices a mí que en la teocracia Dios solamente te habla a ti como el representante de Dios ante esta iglesia... Mejor no voy para la iglesia católica y me congrego con el Papa. Porque tú me estás estableciendo un papado a domicilio. Y si tú me vas a criticar el Papa, que dice el Papa que es el representante de Cristo en la tierra, entonces tú no te puedes erigir como el representante de Dios dentro de estas cuatro paredes. Dios siempre le ha hablado a un cuerpo. Y lo que Dios le ha hablado en los casos puntuales de la Biblia a un hombre, se comparte con un cuerpo. ¿Me entiendes? Porque Dios es un Dios corporativo. Entonces, en esa dimensión, la iglesia ha quedado floja en el aporte. Y nosotros hemos caído detrás de hombres de Dios que han secundado el sistema caudillita que tenemos en la República Dominicana. ¿Qué dice el pastor? El pastor Muro lo va como haciendo muchas muestras. No, no, no. Como que usted no comparte el diálogo, no comparte la opinión. ¿Qué usted piensa? Solo que difiero, difiero en parte, me explico. Pero tú decías mientras Hilmer hablaba que una cosa sin dejar la otra. Sí, yo creo que a veces que más hay que ser batido. Yo creo que eso es un asunto de equilibrio. Porque si bien es cierto, señores, desde la antigüedad, como Hilmer dijo, Dios en casos puntuales, yo diría que en todos, o la mayoría de casos puntuales, hablaba con un hombre. Y este hombre entonces comunicaba al pueblo. Ahí vemos el caso de Moisés, el caso de muchos hombres de Dios. Pero hay algo más. ¿Por qué la iglesia no se ha sentido políticamente? Por falta de integridad. ¿Dónde está la falta de integridad? ¿Dónde está la falta de integridad? Primero, en a veces hombres que nos representan con un algor político el cual no se cumple realmente porque se está pensando en sí mismo. Pero hay otro punto. La iglesia no se une respecto a una opinión, a una ideología política, lo cual hace que al final de cuentas no se cuente con este cuerpo del cual Hilmer Martínez está hablando. Sí, somos un cuerpo, perdóname, ya te paso. Al final de cuentas, somos un cuerpo y debemos operar como tal. Pero ¿qué pasa con lo que él dice? Que hay una serie de insometidos. Si nosotros tuviéramos, en vez de tantos candidatos a la presidencia cristianos evangélicos, que hay varios, nos uniéramos en un solo sentir, una sola visión política, hubiésemos empujado a la marca. Algo pasa. No quiere ser cabeza. Nadie quiere someterse a nadie. No es un asunto del pastor porque esto es caudillismo. Hay que ver la Biblia. Bueno, si el pastor está fuera de la Biblia, salte de ahí. Pero si el pastor está conforme a la Biblia y si lo que hacemos como creyentes lo hacemos conforme a la Biblia, debemos unirnos. Dice Ramón Peña, creo que se me fue la inversión, dice Ramón Peña, creo que está de Francia, que dice él que si es correcto que cristianos están enemigos en este momento por causa de las primarias que se celebran en la semana pasada. ¿Pastor enemigo? ¿Y eso se da? Yo te voy a dar una primicia. Yo trabí una cena, ¿no? Yo trabí una cena, ¿no? Yo trabí una cena, me dijeron, me dijeron, me dijeron, no, porque tú estás con Leónel. Alguien me dijo una cena y le dije, con gusto, entonces también tú vienes para que veas. Te voy a dar una primicia. Sí, me atacaron. Te voy a dar una primicia. Porque tú sabes, a veces, en la piedra y en la palabra se parecen, tú coges el riesgo de que te la devuelvan. Sí, es verdad. Yo te voy a decir algo. Hay una persona que dejó de hablarme a raíz de la primaria. ¿De ahora? Sí. ¿Qué fue? Me dijo, donde nos veamos no somos nada. ¿Por la primaria? Por la primaria. Oye. No somos nada. Por el simple hecho de que yo le di una sugerencia de amigo de que no hiciera pública opiniones personales que son asuntos privados entre amigos. Correcto. Yo no estoy de acuerdo contigo porque tú estás apoyando a un candidato X y yo a otro. Yo creo que es un asunto, si somos amigos, que debemos manejarlo en privado. Pero todos somos cristianos. Sí. Desde que yo subo eso a las redes sociales, ya hay una intención no buena. Entonces yo les recomendé. Oye, eso no es bueno. No es bueno para eso. No es bueno para eso. Como yo no tengo público nada en Facebook. Por la mano terminé bloqueándome y terminé diciéndome a mí que donde lo vea no somos a mí. Por ese tema. Por el tema de recomendarle que no haga público lo que se puede manejar. Entonces eso le he dado a razón, Gilmer, antes de que tú opinas. Eso le he dado a razón a muchas personas que dicen que por eso los cristianos no deben mezclarse en política. Porque al final tú te metes en conflicto, traes enemistades. Hay cristianos que están enemigos ni siquiera por la política, hasta por la misma iglesia. O sea, el crecimiento eclesiástico que nosotros hemos tenido en la República Dominicana en los últimos 30 años, si lo comparáramos en un símil con la multiplicación celular, como un cuerpo multiplica sus células dentro de sí mismo, no podemos decir que ha sido producto de la mitosis natural. La mitosis es el proceso en cuanto a una célula se divide en dos y se va multiplicando. Eso se llama mitosis en la ciencia, en la biología. El crecimiento de la iglesia no ha sido fruto de ese crecimiento de multiplicación, sino de una mitosis cancerígena por divisiones. ¿En dónde? No, porque yo no quisiera darle un sensacionalismo a esto. Pero eso no está fuerte. No, no, no. Iglesia que se divide. Aquí están los ejemplos, están puntuales. Iglesia que se divide. De un pastor que dice, yo no quiero seguir aquí, me voy y pongo otra. Porque no le gustó ese sistema, pero se va contaminado, sea que tenga la razón o que no la tenga. Y se va y pone otra, y se pone otra. Ese tema, si en las iglesias hay ese tipo de enemistades, imagínate en la política, que en la iglesia se supone que es algo espiritual, y en la política es algo social. Quiero dar tres puntos sobre lo que decía el obispo Muir. Que me acaba de dar la razón en uno de ellos. Sí. Porque justamente la división viene porque nadie quiere estar sometido a nada. Vamos, no, porque yo no estoy hablando de que no quiera estar sometido a nada. Porque es que hay un tema ahí. Voy a empezar por el primer punto. El primer punto es el tema de que nos pongamos de acuerdo todos en función de una misma ideología. No podemos, somos seres humanos, y como iglesia nos conviene la pluralidad. Nos conviene que usted sea perremeísta, hermano. Nos conviene que yo sea de Gonzalo. Nos conviene que la hermana sea de los partidos emergentes. Nos conviene que Faseli sea de los partidos nuevos que están intentando de inscribirse. Nos conviene la pluralidad. Porque eso nos diversifica y nos pone a brillar y nos pone a esparcir la luz. Pero ese rol de la iglesia, me preguntaré, ese rol no es tu rol. No, porque es que como iglesia no tenemos ese rol. Pero como hijos de Dios independientes, sí tenemos la facultad de poder incidir de manera positiva. La iglesia no es ni proselitista ni partidista. Porque un artículo que te compartí la semana pasada, aquí hace dos semanas, decía que si Jesucristo hubiera entendido que la solución era a través de los partidos políticos, no hubiera fundado la iglesia. Funda un partido. Funda un partido y no hubiera dejado 12 apóstoles. Pone 12 diputados. 12 senadores. Entonces, espérate, toda la pregunta. Por favor, ese es el primer punto. El segundo punto es el del sometimiento. En el sometimiento hay un problema grave. Porque esa palabra sometimiento, nosotros hemos aprendido a dilucidarla en función de una vía. La Biblia es un libro dual. La Biblia es un libro doble, de doble partida. Cuando Dios hizo el universo, Dios lo hizo en un universo de doble partida. Usted va a ver siempre una tesis y una antítesis. Usted lo va a ver izquierdo, usted va a ver derecho. Usted va a ver bien y usted va a ver mal. Bien, el universo es dual. ¿Qué sucede en este caso? Cuando usted en el Nuevo Testamento, en el espíritu de Pablo, se habla del sometimiento de los unos a los otros. Inclusive, en el tema que nosotros especificamos sobre someteos a vuestros pastores. En ese texto, si usted gramaticalmente lo interpreta, gramaticalmente, no hay que irse a griego, ni al hebreo, ni a nada. Gramaticalmente, someteos a vuestros pastores. Porque ellos velan por vosotros, como quien tiene que dar cuenta. Significa que el pastor, antes de yo someterme a él, él está sometido a mí. ¿Cómo? Ejerciendo su rol de servicio, velando. Pero nosotros perdemos toda autoridad como líderes, como instituciones, cuando nosotros exigimos un sometimiento a nosotros sin el sometimiento previo a nuestro correspondiente. Por eso, finalizando esta pequeña partecita aquí, en el tema del sometimiento, nosotros tenemos que aprender a caminar con la divergencia de las ideas. Nosotros, República Dominicana, y eso pasa en Latinoamérica, pero por nuestro caudillismo que hemos practicado en las iglesias. Porque aquí hay hermanos que están enemigos porque tú eres de la iglesia de fulano y tú eres de... y yo soy de la iglesia de fulano. Y están enemigos por eso. Y los de la iglesia de fulano no se hablan con la iglesia de fulano o no participan. En cito, para muestro un botón, aquí se han hecho actividades grandes en el Olímpico. Y porque la organiza fulano la gente no va. Es verdad. ¿Entiende? Por eso estoy hablando con esa base. Entonces, si eso se está dando dentro de la iglesia, no me hace porque hay que someterse en el servicio. Si usted como líder quiere que sus ovejas se sometan a usted, no hay que forzarlo a que se sometan, ni acusarlo porque no se quiera someter. Mira, yo me someto a ti sirviéndote. Ahora, como dice la Biblia del sometimiento de las mujeres, y aquí hay una, dos, tres, y una bella mujer que va en crecimiento, vamos a decir cuatro. La Biblia dice, mujeres, sométanse a vuestros maridos. ¿Es verdad o es mentira? Sí, claro. No es fácil. Pero, no, no. Eso sí es fácil. Eso sí es fácil. Eso sí es fácil. Eso es muy fácil. Que una mujer se someta a sus machos y que el hombre diga, no se va a hacer esto y que no se haga. Eso es fácil, porque hay un texto que antecede o que precede eso, que dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. En el momento que usted como líder de su hogar, que su hogar, yo te lo digo, yo tengo una relación a distancia de hace cuatro años, no me he casado todavía, pero estamos tirando para eso. Yo estoy sometido, yo estoy sometido, y yo, bueno, eso lo puede testificar ella, eso lo puede testificar ella, y yo la amo como Cristo amó a la iglesia, pero no, porque yo estoy, ay, que tan morado. No, es porque decidí practicarlo, decidí hacerlo, extrapolando eso a la política, viene el liderazgo y viene el servicio. Cuando usted se pone a su seguidor, no hay forma de que le diga que no la va a ver. Hay cosas que suenan muy lindos en la teoría. No, yo estoy hablando de las prancias. No, yo estoy hablando de las prancias. No, yo estoy hablando de mis prancias. Pero no, yo estoy hablando de lo que me dijeron en una conferencia. Permítame, permítame. Permítame, permítame. En mi práctica, yo estoy hablando. No, no, disculpe, es que antes de que digan que suena lindo en la teoría, quiero especificar que si usted habla de otras personas, está bien, pero en mi caso, yo estoy hablando de mis prácticas, de una relación de cuatro años. No, porque no se lo han pagado. No, esa parte, no, esa parte, esa parte. No, estamos hablando de política. Es política, esa parte fundamental que tú hiciste, que debemos enamorar en las redes, de hecho. De hecho, me gozo de que él tenga esa relación. No, está enamorado, está enamorado. Porque eso es lo que debe ser. La me encanta. Miren, yo lo que digo que suena a veces bonito y no es funcional, no es objetivo, la diversidad suena lindo. ¿Qué hemos alcanzado? La pluralidad, yo me usé para la pluralidad. No, hablaste de diversidad de pensamiento también. Bueno, también. Es lo mismo. ¿Qué hemos alcanzado? Yo fluyo y lo escucho, ¿verdad? Entonces, mira lo siguiente. El tema con eso es que eso ha sido un fracaso acá. Mira, se han dado dos fenómenos. Y yo no quiero mencionar nombres porque... No, 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 no. Pero se han dado dos fenómenos. Primero, cuando lo hacemos así de manera individual, los casos que yo he visto se dan uno de dos. O un caso de escándalo de corrupción que lo ha habido de personas evangélicas que están ostentando un cargo público. O el segundo caso es que la ave sola, como se ha visto, no se ha sentido ni siquiera los principios y valores que debe llevar esa persona como alguien que dice que es creyente. Yo sé de personas aquí que perdieron por su mala fe siendo evangélicos. Sí, sí, sí. Y su mala fe no lo deja ganar. No lo deja ganar. ¡Cero voto para ellos! Entonces, no es cuestión de... Y aquí estoy con Gilmer. No es cuestión de evangélicos. Es cuestión de hijos de Dios. Y todo lo que yo haga como hijo de Dios, debo dar el ejemplo. Entonces, hay personas que su mala fe no lo deja llegar. Su egoísmo, su egocentrismo, no lo deja llegar. Pero algo más, perdóname, algo más, algo más. Mira, cuando yo hablo de hacer todo como en equipo, estamos hablando de que se levante, y yo no veo el pecado en esto, una fuerza representativa. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. No hay pecado en eso. ¿Pero quién va a presidir eso? El problema está ahí. Ahí vamos. Si no me voy a poner la cabeza, yo no voy. Ahí vamos a lo que yo le decía ahorita a Gilmer, que creo que no fui bien entendido, me mal interpreté o me mal expresé. Hay un problema claro en que a la hora de tomar decisiones que conviene a la colectividad. Correcto. Nadie quiere ser de él. Nadie quiere, nadie quiere. Todo el mundo quiere ser el cabeza. Si no soy yo la cabeza, no voy. Ahora otra cosa también, concluyendo con lo que Gilmer decía. Mira, es cierto lo que él habla sobre el sometimiento. Yo estoy de acuerdo y así yo lo hablo cuando me toca hablar de sometimiento. Es fácil para una mujer someterse a un hombre que la ama. Eso es cierto. Sí, pero los tipos que le den golpe no. Pero hay un tema. Hay un tema. Hay un tema. Yo dije hace un momento en mi intervención, si la persona que te está pastoreando no lo está haciendo bíblicamente, corre de ahí. Es lo que yo creo. Si en vacas no puede que estar equivocada. Hay un momento de uno revisarse porque hay gente que no, donde no encuentran un sitio en ningún lugar. O sea, cada lugar que van entiende que hay el mismo problema. Entonces, como el señor que andaba con el mal olor, que decía que el mundo huele mal y donde quiera que él iba y era que el bigote estaba sucio. De un queso rancio. Entonces, hay que revisar. Qué feo vale el mundo. Exacto. Hay que revisar hacia afuera, pero también hacia adentro. La pregunta mía es, ¿no suena a la iglesia como doble moral cuando nosotros predicamos que Cristo viene pronto, que Cristo viene ya, que la trompeta va a sonar en cualquier momento? ¿No somos de un moral si luego, después de ese mensaje, al otro día, estamos fanados de un partido político, de llegar a los congresos, de llegar a la presidencia, de buscar cuarto para uno? No, un doble mensaje. Yo creo que mientras estemos en la tierra hay que avanzar, hay que crecer, hay que crecer. Pero Cristo viene ya. Pero Cristo justo sabiendo que la salud que le daba a un enfermo no era la vida eterna. Correcto. Seguía sanándolo. Correcto, así es. O sea, que en lo que presente, la Biblia dice, lo que llegue a nuestras manos a hacer, vamos a hacerlo. Todo lo que se pueda hacer. Pero ojalá yo que 50 hombres de principios estén en el Congreso Nacional, que tengamos una persona con principios bíblicos presidiendo la nación, ojalá el pueblo dominicano. ¿Qué le falta, Jiménez, qué le falta a la iglesia para poder llegar a los cargos públicos, para poder ser buenos políticos, buenos gobernantes? ¿Qué nos falta? ¿Qué debemos cambiar? Bueno, es una pregunta un poco amplia, ¿verdad? A la iglesia no es que le falte mucho para llegar a los puestos públicos, porque eso se llega, ahí se llega con... Pero hablamos de que hay mucha dictadura, ¿verdad? Sí, pero es que ese no es el tema. El tema es para qué usted quiere llegar. Porque como... ¿Qué le falta a la iglesia para llegar? Mira, a la iglesia le faltan candidatos, eso es lo primero. Y después de los candidatos, ¿qué le faltan? Bueno, que esos candidatos tengan dinero, o que la iglesia lo patrocine, o que la gente se vuelque a votar por ellos. Pero ya yo tengo el caso. Pero él es donde igual, papá, eso, para estar jurídico. El caso, mira, el presidente de Guatemala, que sucedió a Otto, que salía, no me acuerdo su nombre, era cristiano. Pero terminó embarrado de un escándalo de corrupción. O sea, el tema no es cristiano o no cristiano. Necesitamos gente que tenga una visión, que sepa para qué va a llegar. Hay gente, y yo sí se lo digo claro a la gente, yo no sé a otro, pero a mí, míreme, a mí, a mí, a mí, a mí no me apoye porque usted es mi hermano en Cristo y porque yo soy evangélico. No me apoye por eso. A mí, apóyeme porque yo le suene, primero, íntegramente convincente. Segundo, apóyeme por mi propuesta. Y apóyeme, tercero, por como yo le trate a usted como persona. Si usted me ha vendiosado, que yo creo que usted tiene que venir donde mí, no me apoye, porque no necesitamos ese tipo de político. Me doy a entender. Nosotros tenemos que sanar la sociedad. Yo decidí salir y ser diferente, ya, porque me di cuenta que el tema no está en un salvador. Todos los cristianos, y cometemos el error. ¿Por qué una gente cambia mucho de iglesia? ¿Sabes por qué una gente cambia mucho de iglesia? Porque está esperando a alguien que le pueda dar la talla, que le pueda decir y satisfacer. ¿Verdad? Pero es que cuando tú lees el evangelio... Porque hay gente que no se someten a nadie. Cuando tú lees el evangelio, no, pero mira, no es por un tema de insompetir. Hay gente así que estaba en 100 iglesias porque ellos no se someten a nadie. No, pero... Y hay que someterse también a eso. Pero va a llegar un momento, va a llegar un momento donde se va a someter. Tú sabes, por favor, me toca predicar el domingo. Porque es que nosotros hemos predicado el tema que tienen que sometérse. Cuando yo sea pastor, que tal vez es un proyecto que Dios me tenga después que cumpla 50, o tal vez me lo tenga mañana. Pero cuando yo sea pastor, yo le voy a pedir a la gente que a mí nunca se me... Pero es que es un noble mensaje tuyo, porque es un noble mensaje. Pero es que es una clase de derechos... Oye, oye, está claro. Si tú le partes una empresa, tú le partes una empresa, se supone que si es una empresa cuenta contigo porque tú mañana vas a trabajar y tú no vas a trabajar, tú das una excusa. ¿Por qué tú no pones en la iglesia? Por un momento. ¿Hay autoridad en la iglesia? Estoy hablando de un tema personal. A mí como pastor, no se someten a nadie. Mira, cuando tú mañana... Pero te voy a explicar, pero permíteme explicar, por favor. Para que no quede malentendido. Permíteme explicar para que no quede malentendido. En una clase, mientras estaba en mi tiempo de universidad, de derecho constitucional, el profesor de la clase nos preguntó a todos, escúchame, el profesor de la clase nos preguntó a todos, ¿quién es la autoridad en este país? ¿Cuál es la autoridad en este país? Él preguntó así mismo. ¿Cuál es la autoridad? El presidente. No es el presidente. La cámara de representantes, los senadores y los diputados del Congreso, no son ellos. El pueblo es la autoridad. No es el pueblo. Y dijo, profesor, uno dijo, hasta lo amé. La autoridad lo amé. La policía. La autoridad es la ley. Esa es la autoridad. Que es quien me designa. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué te lo digo? Porque si usted se somete a mí como persona, el día que yo viole la ley, usted seguirá sometido a mí y estará mal. Bueno, ahora, si yo, si usted está sometido a la palabra, usted de manera por default va a estar sometido a mí. No, usted está representando esa palabra. Y yo estaré sometido a usted. Es la diferencia para que eso se entienda. ¿Por qué? Porque en el momento nosotros estamos acostumbrados a someternos a la PCB. También, pero tú necesitas ir. Pero es al principio. Esa palabra te ha sometido a esa palabra. Un momento. Porque es que la palabra te pone a ti en la autoridad. Pero en el momento que tú te sales de la autoridad, ya tú no estás sometido a la palabra. Está bien. Entonces, yo te voy a hacer el ejemplo claramente. Si tú te sometes a mí y no te sometes a la palabra, el día que yo deje de estar sometido a la palabra y tú sigas sometido a mí, tú vas a estar fuera de la palabra. Y yo te voy a desviar como ha pasado. Ahora, si yo estoy sometido a la palabra y tú también estás sometido a la palabra y en función de la palabra, tú estás sometido a mí, estaremos bien. Y si yo me salgo del sometimiento a la palabra, tú vas a seguir sometido a la palabra porque el que estaré mal soy yo. Y ese es el tema en donde muchos líderes se han salido de la palabra y se han autojustificado y la gente lo sigue. Y eso sigue creciendo el cáncer. Por eso es que estamos así. Ahí es que nosotros como sociedad, a mí me gusta el ejemplo del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dijo lo que yo estoy diciéndote ahora. ¿Qué dijo Pablo? Si alguien le predica un evangelio diferente al que yo le estoy predicando, no le hagan caso. Pero si viene un aratema, es más, si yo mismo, oye, si yo mismo le predico un evangelio diferente, sea yo un aratema, no me hagan caso. Porque el tema es la palabra, el estamento moral. ¿Cuál es el ejemplo, Pastor Moore y Gilmen? ¿Cómo han sido los resultados de los ejemplos que hemos tenido de hombres y mujeres que han estado en la política, que han ostentado cargo político? Tomando lo que usted habló hace un momentito. ¿Qué ejemplo hemos tenido? ¿Cómo leen a la iglesia con esos representantes que hemos tenido? ¿O nunca hemos tenido representantes? Bueno, mira, hay sí personas muy dignas que no saben representar. Hay gente seria adentro. Ahí lo hay. Yo de hecho conocí, cuando estuve en el Senado de la República, a un pastor que él estuvo ostentando una senaduría. Y nadie sabía que era pastor. Ahí nos trajo también un mundo de Baní, que era también. Exacto. Sí, está el de Baní. El de Baní. Entonces, son personas que han hecho un trabajo noble, lo hable, lo han hecho. No es la mayoría. Entonces se puede. No es el caso. No, no, obviamente se puede. No es el caso de la mayoría. Pero hay algo que yo quiero aclarar. Ellos llegaron como políticos. Que se sepa. O sea, no fue que ellos metieron a la iglesia. Ellos llegaron como políticos reales. ¿Entiendes? O sea, no fue que hubo un tema que la iglesia se confaburó. Pero ¿cómo tú te quitas la ropa de pastor y te pones la ropa de políticos? No, no. Yo digo que eso es bueno. Porque ellos fueron en función de un resultado social. Pero una cosa no quita la otra. Por eso hemos tenido escasos ejemplos dignos. Justo por eso. Porque esa persona, como Dios lo ayudó en su vocación política, su carrera política, llegó. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde fue incidencia? Porque yo puedo hacer una buena labor y salir, como salió Darío Gómez con un disparo en el pecho. Correcto. Salir de mi labor en esa condición y se acabó. La rabia y el perro también. Ahora, cuando hay una fuerza, yo te digo algo con toda sinceridad. La fuerza del pueblo. No, bueno. Esa fuerza del pueblo. Ya eso lo está diciendo. ¿Cómo dejaste ahí? Pero oye. Esa es la fuerza del pueblo. Esa es la fuerza del pueblo. Esa es la fuerza del pueblo. Yo te digo algo. Esa es la fuerza del pueblo. Oye, con mucha objetividad te digo lo siguiente. Si lo que yo estoy tratando de expresar se da en el pueblo evangélico, tuviéramos un alcalde evangélico. Sí, es que hace falta. Lo que dije ahorita es que no me tiren. Es que es como decirme. No, claro. Es todo. Es mucho patrón enemigo. Pero yo voy para allá. Mira. Si realmente hay unidad del pueblo, reconocer quien tiene vocación de servicio, porque a eso es que uno va a servir. Y vocación política, que tengas realmente vocación, como lo hay hombres y mujeres, como una extraordinaria vocación. Hay donde hay alcanos ahí. No, no. Sí, claro. Hay gente vestida de oveja sin ser oveja. Pero hay personas dignas que si el pueblo lo identifica y dice vamos a apoyarlo. Vamos a apoyar porque necesitamos personas como este. Yo como cristiano, si veo un candidato cristiano de testimonio, ¿qué yo debo hacer? ¿Debo apoyarlo o irme por uno que es inconverso? No, si yo, mira, yo estoy de acuerdo con Gilberto cuando él dice, el tema no es ser evangélico, no. El tema no es estar en una iglesia, no. Es lo que tú eres, lo que tú representas. Tú eres un hombre de principios, de valores. Es un hombre que teme a Dios y cumple su palabra. Extraordinario. Ahora, yo creo, como dice la palabra misma, tanto que ha mencionado el apóstol Pablo y demás, primeramente los de la fe. O sea, si una persona me está dando fruto de arrepentimiento, me está dando un buen testimonio, ¿por qué yo negarle esa oportunidad? Si es mi hermano que está dando testimonio, porque hay una realidad. Por más bueno que sea el que está afuera, yo quiero que entendamos algo. Cristo los separó. El que está conmigo recogiendo, bien. El que no, está haciendo lo contrario. Entonces, eso hay que entendernos. Porque cuántos hombres con principios y valores entendimos en un momento y ahora los aborrecemos. Nos sentimos engañados. Ahora, cuando una persona realmente tiene el temor de Dios y ha llevado una carrera cristiana digna, yo creo que merece que le demos la oportunidad. Y esa oportunidad debe ser colectiva. O sea, se levanta un hombre que nosotros sabemos que tiene un buen testimonio, que realmente se ha ganado ese espacio. No, 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 no. Si lo aprueban las autoridades en sentido general, yo me refiero no a un concilio X, sino a todo el mundo. Pero hay algo que yo quiero también decir. Hay un hilo muy fino, señores. en el punto de lo que mira, lo que Hilmer dice es la verdad en cuanto a, es a la palabra el problema es que la palabra hoy la han hecho muy interpretativa cada vez que una persona se quiere levantar busca un texto bíblico para levantarse, cada vez que quiere dividir, busca, él mismo lo dijo el crecimiento no ha sido natural, ha sido simplemente por divisiones, entonces yo creo que hay un hilo muy fino hay que observar bien cada caso de manera particular si bien es cierto que hay personas que creen que la gente son de ellos y que ellos fueron los que fueron a la cruz del Calvario y no Cristo, eso es verdad pero de que hay una cantidad de gente insometida, no solo a la gente, a Dios, a la palabra hacen lo que le da su gana la mayoría de gente que tú ves en esa tesitura, no es verdad que se someten a la palabra porque que dijo David, David dijo mire ese desgraciado que está endemoniado que está loco que lo desechó Dios es el rey y él dijo claro, líbreme Dios de tocar a ese que Dios decidió ungir y tú sabes hasta cuándo el ungido va a ser ungido hasta que Dios quiera lo que quiere decir que si él está ahí Dios no se lo ha llevado porque no quiere lo que yo decía en Venezuela yo mandé al pueblo evangélico a orar por Maduro porque eso es lo bíblico entonces escucha, escucha no, que es el desgraciado entonces yo le digo hasta cuándo estuvo Chávez ahí hasta que Dios quiso ni un día más yo oí el último discurso de Chávez diciendo los próximos 10 años y no duró un año más entonces Maduro igual va a estar ahí hasta que Dios quiera entonces yo lo que quiero separar que no sea que el caudillismo de algunos nos haga a nosotros llegar a un estado de rebeldía y rebeldía legalizada como hay tantos caudillos entonces yo voy a ser un rebelde con causa es solo eso solo aclarar dime no, estoy de acuerdo con el obispo es un tema no, pero la pregunta es ¿qué ejemplo hemos tenido? ¿nos ha ido bien con los representantes que hemos tenido como iglesia dentro de los gobiernos? con muchos no nos ha ido bien con otros sí nos ha ido bien con los que más nos ha ido bien es con aquellos que no han dicho estoy aquí en nombre de la iglesia que son casos aislados de pastores que llegaron al congreso no porque ellos agarraron sus iglesias y vengan y voten por mí sino porque fueron militantes políticos de carrera y fueron escalando con esos nos ha ido créame muy bien en el tema de lo que respecta al al caudillismo y demás nosotros tenemos que tener una claridad con ese tema para nosotros poder ser plurales en nuestras disidentes opiniones en la sociedad no tenemos la misma afiliación pero tenemos el mismo respeto el respeto se manifiesta de muchas maneras y eso es lo que nos hace crecer como sociedad tengo muchos amigos personalmente que son ateos no creen en Dios de manera abierta y profesa los he llevado inclusive a la iglesia y han ido a sentarse a la iglesia porque han visto a Dios a través de uno y me dicen wow tú eres el único cristiano con el que a mí me gusta conversar porque no se sienten acusados ni se sienten sobrepredicados ni se sienten simplemente están ahí y son personas que cuando tienen cualquier situación uno está ahí para oírlo y prestar el oído imagínense eso extrapolado a la política el tema una vez me preguntaron a mí ¿qué tú vas a buscar a la política? ¿qué va a buscar también un cristiano serio a la política? y yo le expliqué la respuesta ¿qué va a buscar un cristiano serio a la política? persecuciones hornos de fuego ni que me nombren el enlace de la iglesia empada y demás eso es lo que va a buscar un cristiano eso es lo que va a buscar un cristiano a la política ¿por qué? porque cuando tú lees la Biblia por tú mantener tu integridad por tú mantener tu principio vas a desatar una persecución en contra tuya porque en un momento vas a estar en contra de algunos intereses que no convienen y hasta la vida y entonces nosotros sí tenemos que saber claramente cuál es nuestro valor y nuestros valores que vamos a ir a añadir al tema político del Estado yo decidí hacer carrera política y siempre lo he dicho porque Dios me hizo el llamado o sea es algo que a mí me arde mire es de aquí hasta aquí eso a mí me llena me arde es como en toda parte normal fruto de la inexperiencia y también de la no guiasa porque tenemos una sociedad que carece de mentores porque en una ocasión también estuve conversando en un programa en la República Dominicana no existen los expresidentes aquí no hay expresidente mencióname un expresidente no aquí no hay no hay ah no Hipólito fue expresidente no no Hipólito fue un candidato y si se le pide para ser candidato ahora un expresidente es una figura donde tú puedas ir que no tenga ninguna una ley que cualquiera la cambia una constitución que se cambia por ejemplo se cambia ahora mañana no es normal tengamos pendiente esa parte nosotros como cristianos debemos de estar abiertos al escrutinio la pregunta antes de que se acabe el tiempo antes de que se acabe el tiempo será que la iglesia no hace un alto servicio en la comunidad que le cuesta tanto ganarse el apoyo de la comunidad a la hora de lanzar un candidato simplemente yo creo que no hay unidad en la iglesia no solo para el tema político para todo creo que nos falta mucho esa oración de Jesús antes de irse wow une lo que sea uno como tú y yo somos uno para que la gente sepa que tú me enviaste o sea yo realmente cierro en ese punto y eso hace que algunas personas hasta se arrinconen y hagan y hagan sus cosas de manera independiente individual porque no no hay tal unidad y sin unidad no se llega a ningún sitio como cuerpo de manera colectiva no hay forma la unidad va a llegar el día que yo te ponga mis armas te ponga mi escudo y yo vaya en función de la causa tuya en función de tus necesidades nosotros estamos acostumbrados a la unidad de vengan y apoyanme o vamos a unirnos como si fuera a ser una comelona y vamos a poner todo y vamos a comer o sea así no vamos a conseguir unidad eso no es unidad la unidad se fundamenta la unidad va a comenzar el pastor murtese ahorita de que el ungido que no tenga el ungido esos son esos ejemplos del viejo testamento a mi me gusta dejarlo allá en el viejo testamento por una razón no diga eso cerrando el programa cerrando no diga eso cerrando tú decís eso un momento que el mundo a mi me gusta cuando el apóstol Pablo encaró en Gálatas encaró cara a cara al apóstol Pedro llamándole y diciéndole doble moral por el tema del judaizamiento donde el apóstol Pedro quería aparentar ser judío con los judíos y cristiano con los cristianos y llevaba ese tipo de doble moral pero es lo que tú dices aquí hay mucha gente que cree que este evangelio es de ellos entonces si hay un pastor que no está cumpliendo un ungido de Jehová como dice Amur yo creo que quien tiene que matar o quitarlo de Jehová no pero es de Jehová pero nosotros tenemos que cultivar una cultura en donde también yo me pueda someter al escrutinio porque en la iglesia está pasando lo mismo que está pasando en el estado en el estado nadie puede venir y decir y señalar al otro ah y en la iglesia no el pastor eso no es suyo no o sea el dinero y lo voy a repetir el dinero de los diezmos y de las ofrendas de una iglesia en nada se diferencia del dinero de los impuestos que pagamos porque es dinero público y no es que el pastor vende salami y lo hermano lo compra y él tiene su negocio es que la gente va ahí y por agradecimiento a Dios saca de su dinero y lo pone en la ofrenda ese dinero es fruto de escrutinio público ah pues déjame usarlo mira no no déjame usarlo no pero él era muy común conoce eso y él no son partidos no mira hay una realidad y él lo practica eso que él dice es real en cuanto a es verdad es verdad pero tú me dices yo quito a yo el del medio no 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 dale no te crees que nos vamos dale que nos vamos ya 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 el minuto ahora que empieza el minuto ok fíjense yo pienso con Hilmer estoy totalmente de acuerdo en el mal manejo si de la cosa pública que la cosa pública también está en la iglesia si es correcto eso yo lo entiendo aunque esto es mío lo manejo yo el escrutinio estoy de acuerdo yo reuní una vez a todo el liderazgo en la iglesia y le dije yo quiero que ustedes hagan una sola cosa digan todo lo que ustedes entienden que yo debo arreglar y cambiar yo voy a salir díganlo y dénmelo anónimo yo quiero que ustedes me dejen saber la cosa que yo debo cambiar otra cosa yo no brego dinero en la iglesia si tengo que administrar yo tengo que saber que se va a hacer que no se va a hacer pero ese dinero no es mío ese dinero es del pueblo es cosa pública así es ahora lo que él decía de la unidad si no estoy de acuerdo en que punto vuelvo y digo señores hay que reconocer hay que resaltar David en una ocasión estaba en Hebrón reinando sobre dos tribus y media y vuelvo al antiguo testamento vengo al nuevo ya y David él no fue aceptado por la mayoría del pueblo no fue aceptado pero tenía una palabra de Dios había sido ungido por Dios y que pasa al final que los ancianos de Israel vinieron a Hebrón donde David reconociendo que era el hombre que era el que Dios quería usar tu sabes cual es el problema que todos queremos ser el hombre que Dios quiere usar es muy fácil la teoría que se da no es que no se da ah no que unirse unidad es hacer lo que tu digas unirme a tu proyecto hay que identificar hay que identificar hay una señora amiga nuestra que toda la vida se la ha pasado queriendo ser la presidenta de la república y yo siempre pensé si ella viera a alguien con la real vocación y ese dinero que ella tiene lo usa para que eso sea claro pero que pasa todos queremos ser ese ungido y también que trabajo social tú has hecho también otra cosa otra cosa ya para terminar hay que identificar y reconocer el problema es que aquí se resalta quien lo hace no que se hagan las cosas las cosas hay que hacerlas y el que la haga si la hizo bien hay que aplaudir en el sentido de seguir apoyándolo porque si está haciendo lo que debe hacer no hay que reconocerlo pero si apoyarlo oye mira fulano lo ha estado haciendo bien vamos a apoyarlo vamos a hacerlo y en el nuevo testamento el espíritu que reina es esto cuando se hizo la oración por los panes y los peces que se multiplicaron Jesús bajó la canasta y se la dio a los dos y los dos se los repartieron al pueblo hay que tener claro la jerarquía no es diabólica la jerarquía es de Dios el orden no es diabólico el orden es de Dios ahora la ambición de poder de hombres de este tiempo ha dañado la sopa eso sí pero no dejemos que toda la sopa sea incomible hay cosas que están ahí establecidas y hay que llevarla a cabo el hecho no es si hay un líder o no es si está comportándose como tal si se está comportando como tal vamos a que la parte quiero recordar a todos tienda la jerarquía atención en los alcarrizos la tienda se llama la jerarquía tienda por departamento que lo tiene todo no compren tienda china comprenme en tienda la jerarquía porque en los alcarrizos en la vida de Duarte la tienda se llama la jerarquía porque la jerarquía lo tiene todo nos vemos entonces nos vemos adiós muchachos nos vemos hoy vamos a ver